El presidente de Estados Unidos continúa agrediendo a la prensa, en esta ocasión arremetió contra un periodista de la cadena CNN. Recordemos que hace unos días, Trump tuvo un altercado con el representante de esa misma cadena, CNN, donde, como represalia, la Casa Blanca optó por quitar las acreditaciones de prensa. En el incidente de este viernes, Avip Yip, también de CNN, le preguntó a Trump si quería que su nuevo fiscal general detuviera la investigación sobre la posible colusión de su campaña electoral de 2016 con agentes rusos. ¿Qué pregunta más estúpida? ¿Qué pregunta más estúpida? Pero te observo mucho. Haces muchas preguntas estúpidas, dijo, señalando a la periodista con un dedo, antes de marcharse. Momentos antes había defendido su decisión de prohibir el ingreso a la Casa Blanca al reportero de CNN, Jim Acosta, luego de su intercambio en la conferencia de prensa del miércoles, calificándolo como, un tipo muy poco profesional. Cuando se le preguntó durante cuánto tiempo se le negaría a Acosta el permiso de ingreso, Trump dijo que no lo había decidido e indicó que la sanción podría aplicarse a más periodistas. El último enfrentamiento entre el presidente y el cuerpo de prensa que lo cubre siguió a una crisis el miércoles, cuando Trump calificó a un periodista estrella de la cadena CNN como una persona terrible, y le retiró la credencial que le permite trabajar dentro de la Casa Blanca. El tema ha acaparado titulares en Washington desde el miércoles, cuando Trump despidió abruptamente a Jeff Sessions como fiscal general y nombró a Mateo Wintaker, feroz crítico de la investigación rusa, para reemplazarlo. Los opositores han acusado a Trump de colocar a un aliado que tratará de poner bozal a la investigación del fiscal especial Robert Moyer. El presidente dijo que la mala relación que tiene con los medios de comunicación es culpa de los periodistas, que no han mostrado una deferencia suficiente. La Casa Blanca es un lugar muy sagrado para mí. Es un lugar muy especial. Tienes que tratar a la Casa Blanca con respeto. Tienes que tratar a la presidencia con respeto, dijo. Hace